¿Qué debes comer durante el periodo de lactancia? Mientras estés amamantando, lo único que necesitas es una dieta normal saludable. Puedes producir leche aunque tu dieta no sea la adecuada. Sin embargo, si sigues una dieta saludable, puedes tener la certeza de que estás produciendo la leche necesaria y que es de buena calidad, además de que te sentirás muy bien. Recuerda que comer sano es importante para tu propia salud. Come de acuerdo al hambre que tengas en lugar de basarte en el número de calorías que debes consumir. No olvides que es importante beber muchos líquidos durante el día para mantenerte hidratado. Para recordártelo, tu cuerpo liberará la hormona oxitocina mientras amamantas, la cual hará que aumente tu sed. Muchas mamás sienten más hambre de lo normal cuando amamantan, y eso es muy normal, ya que tu cuerpo está trabajando laboriosamente para producir leche para tu bebé. Para controlar tu hambre y mantenerte con energía, es aconsejable que comas aperitivos saludables entre las comidas. Como regla general, la mayoría de las madres que dan pecho necesitan entre 200 a 500 calorías adicionales diarias. Es muy aconsejable que limites el consumo de cafeína, y que evites los chocolates, las comidas picosas y otros alimentos que puedan irritar el sistema digestivo, ya que pasarán al bebé a través de tu leche y podrían causarle malestar. Los expertos aconsejan que limites tu consumo de cafeína a menos de 300 miligramos por día. Esta cantidad la puedes obtener de una taza de 12 onzas de café. Tampoco es recomendable que consumas alcohol mientras estás amamantando, porque también pasará al bebé a través de tu leche.